Como una noche entera que bailamos la lenta tú y yo La noche entera, er, 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 como una noche entera, er, er, er La, la, la noche entera, er, 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 como una noche entera, er, 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 er Ya haremos como en Las Vegas, lo que pasa aquí, aquí se queda La política en la puerta, pero nadie nos va a frenar No te sé lo que esta fiesta no acabó De voz y el perro y salimos al balcón A gritar que la vida es pa' disfrutar